Ay, qué raro se me hace no estar con mi traje de trabajo, de uniforme, uff ¿Sí quieres? ¿Alex? Yo, yo ¿Qué pasa? Estoy muy contenta de que hayas venido hoy No pensaba que tus padres accedieran, la verdad ¿Qué te pasa? Es que, en serio tengo que ir, porque tengo cero ganas Sí, es que sería muy raro que dijeras de tu hermana venir y tú no, sería raro Así que por tu hermana vamos a tener que hacer esto juntos, venga Que será divertido, haremos cosas, comeremos, desayunaremos, etc, etc Bueno, está bien Será una excursión, pero privada, solo nosotros cuatro Que por cierto, ¿habrá ido ya tu hermana al coche? Espero que sí Y el tema de Chus, Alex, mmm... Él ha dicho que está dispuesto a solucionarlo contigo, así que otro día lo vemos, ¿vale? Bueno, lo vamos viendo Sí, venga, va Chicos, va, que Sweetie ya está en el coche Danos prisa, venga, yo ya me he arreglado Vamos, verás que... Ah, espera, Alexa, ve con Alex fuera, ¿vale? Y ahora vamos yo y Chus, ¿ok? Venga, vamos, vamos Ir para el coche con Sweetie también, venga Ay, ¿estás nervioso? Porque yo estoy nervioso, espero que valga la pena Tengo miedo los padres de Sweetie Que nunca se enteren, ¿vale? Que nunca se enteren Es que ella ha venido hoy tan guapa de madre mía Sí, la verdad es que sí Bueno, va a salir una cita preciosa, venga, vamos Venga, vamos Pues bueno, chicos, ya hemos llegado Espero que ahora estéis más animaditos que en el coche Os estabais peleando, ¿eh? Mirad que es un día especial para disfrutar Sí Es especial Yo no quiero estar aquí, vaya rollo Bueno, pero Alex, Alex, poco a poco, ¿vale? Poco a poco, vamos a hacer varias cosas ¿Cómo primero comer? ¿Quién quiere comer? Que no habéis desayunado Yo, yo, yo Perfecto Todo el mundo se comporta mejor con el estómago lleno Así que vamos a ir a esta preciosa heladería Tan bonita, tan guapa Uy, qué guapo Vamos a ver, ¿qué queréis pedir, chicos? ¿Qué queréis pedir? Un batido de fresa Lo mismo que Chus Un batido de fresa Yo creo que me voy a pillar también uno de chocolate Vale, ¿y el resto qué queréis? ¿Alexita y Alex? Un té Un té ¿Y tú, Alex? Quiero un perrito caliente y un zumo Vale, un perrito caliente y un zumo Buenos días Buenos días, bienvenidas Queríamos, a ver, para mí un batido de chocolate Para los niños La parejita Algo bonito, ¿vale? Batido de fresa Una pizza para todos Que no han pedido casi nada de comer Un perrito Un zumo Y... ¿Qué más, qué más? ¿Qué me has dicho tú, Lexa? Un té y una sandía Un pedazo de sandía Vale, un té y una sandía Ya estaría Muchas gracias Vale ¿Podéis sentaros aquí? Sí, nos vamos a sentar aquí Gracias Bueno, chicos, sentaros ¿Dónde ibas, Chus? No pasa nada Da igual Chus, siéntate al otro lado Luego tendrás todo el día para estar con ella Muchas gracias por la pizza Qué rápido Bueno, a comer un poquito Chicos, venga Alimentaros un poco Venga Vale Bueno, nosotros vamos a estar jugando a fútbol mientras tanto, ¿vale? ¿Ok? Vale Y vosotros pues podéis dar una vuelta Va Comer pizza, va, chicos Que es que no habéis comido todavía Sí, ya comí No voy a hacer que luego vuestros padres piensen que no os doy de comer Vaya Pues sí, nos alimentan demasiado Por ejemplo, vallenita ¿Cómo? Pero mejor así Mejor estar bien alimentado, ¿no crees? Mira, hablando de alimentos Buenos días Vale La sandía era para la... Ah, para aquí, para la señorita Para Alexa Vale La sandía por ahí La pizza ya nos la hemos comido Para mí el batido de chocolate El batido de fresa por aquí Y el de fresa por allá también A ver Chocolate Muchas gracias Es fresa para ella, ¿no? Sí Sí, 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 sí Bueno, Alex, ya estás un poquito mejor El otro para cuál? Para mí Chus Para el de allá Vale, este Gracias Las tortitas para Las tortitas déjala en medio En medio y que coja quien quiera, ¿vale? Vale Naranja para él, ¿no? Creo que le falta el té para Alexa Eso es, sí Justo, justo Este y... Perritos para el medio, ¿no? Sweetie ¿Qué? Sweetie, estás muy callada ¿Estás nerviosa? Disfruten Gracias Qué maja y simpática ¿Estás un poco nerviosa? Sí No va a pasar nada, chicos Ahora nosotros comeremos esto Venga Ay, qué rico Tiene una pinta Increíble Pero increíble Vamos a comer todos A engordar Como... No, engordar no Ahora os dejaremos Si queréis Y dais una vuelta juntos ¿Vale? Vale Vale Bueno, pues si nada Nos detiene, chicos Nos vamos Venga No, no, no Vosotros ya os podéis quedar Nosotros nos separamos Ah ¿Vale? Vale Esperad un momento Lexa y... Y Alex Chus, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver, ¿qué te pasa? Te veo muy... Adiós Muy callado Muy... No sé Muy distante ¿Sabes? Los nervios ¿Los nervios? Sí ¿Quieres ayuda? ¿Quieres que te diga algo? Este parque es conocido Ahí está la fuente de los deseos Puedes ir con ella Vale Allí Vale ¿Y qué más? ¿Algo más? Eh... Bueno ¿Os puedo dar dinero Para que compréis helados? No, no, no Ahí ya invito yo Uy, qué caballerosa Por tu parte Chus Claro La vas a invitar a helados Vale Pues nosotros nos iremos a jugar a fútbol aquí al lado Que hay una minicancha Vale Os vigilaremos un poco de lejos Espiar, ¿no? No, que va Venga, va Va, aprovecha tu día Va, tu cita Venga Va Tu primera cita Va Chicos, Alex y... Y Lexa, vámonos Ahora volvemos Vamos a jugar a fútbol Vale Un rato, que vaya bien Chao Gracias A ver Tenemos por aquí para jugar a fútbol ¿Vale? Podéis hasta patear Mirad qué divertido Podéis jugar un rato, va Venga, divertiros juntos ¿Ok? Esto es una tontería Pero... Alex, va Mira, ¿ves que es divertido? Yo tengo que ir un momento a vigilar que todo esté bien Porque está anocheciendo ¿Vale? No tardo en nada Ahora vuelvo ¿Ok? Pues vale Vale Ay, corre, 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 corre ¿Dónde está? Uy, están ahí Que no me vean Que no me vean Tengo que ver si sale todo bien Ay, qué bonito ¿Qué? ¿Qué me van a ver? Vamos a la fuente de los deseos Ay, qué bueno Qué nervioso está A la fuente de los deseos Y además le he invitado a un helado Qué guay Venga, vamos a correr Cha, cha, cha A ver No los veo No los veo Ay, estarán pidiendo Pero... Lexa, ¿qué haces aquí? Tienes que encargarte de Alex Hija mía ¿Vos no tenías que estar con Alex? No, yo no Yo tengo que vigilar a tus compañeros Que no hagan cosas raras Bueno, da igual, da igual Mira Bueno, vente aquí Shh, callada Ven conmigo Sígueme, Lexa Shh, ahora vamos por Alex A ver, ¿qué dicen? Vamos, eh... Pide un deseo Ay, qué bonito Está pidiendo un deseo Esto está saliendo bien, Lexa Lo doy con el mozaleta o como Como quiera Yo deseo estar siempre a tu lado Ay, 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 ¿qué se están diciendo? Yo también También deseo lo de mí Está yendo todo muy bien Bueno, me toca ir así Ahora vuelvo Vale Hay que estar a... ¿Vamos a hablar con Chus o no? ¿Tú crees que deberíamos hablar con él? ¿O se ha puesto nerviosa? Suity ha tenido que ir al baño Que te va a ver Que te va a ver, Lexa Sí, sí, sí Uy, qué mono le está esperando Qué bonito Está saliendo muy bien esta cita Ay, 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 ay Bueno, vamos a acercarnos para escucharlos, ¿vale? Mejor, venga, vamos por aquí Ay, qué nervios Esta es mi oportunidad ahora Ay, qué bonito Hola Te voy a pedir una cosa Vale ¿Quieres salir conmigo? Ay, qué bonito Sí Sí He dicho que sí Que sí quieres salir con él ¿Alex? Buah, estoy harto de todo Adiós Pero Pero, Alex, espera Espera, Alex Lo he visto todo Me caches, me olvidaba de Alex Espera, ¿de qué buscarlo? Alex Se ha ido, chicos ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está? No, no os preocupéis vosotros Yo, yo me encargo Alex Alex, que es muy tarde ya Oh, oh Voy a tener que hacer ciertas cositas Y tal Ir al baño y cosas así, ¿vale? Pues mal Lexa Uy, ¿estás bien, Lexa? Me he preocupado Parecía que había salido volando por un momento Qué lejos ha ido la pelota, ¿no? Ahora vuelvo ¿Vale, Alex? Pues vale Venga, que será divertido ¡Alexa! Se me cayó ¿Alexa? Se me cayó la conexión ¿Y ahora qué hacemos? Me cago en la... Eso te pasa por tocar la pelota Algo que venga tu hermana Y no tú sonaría raro ¿No crees? Sería extraño Anda Confía en tu hermana Venga Que va a ser algo chulo Y vas a disfrutar Espera, vamos a repetirlo Que no hago más que equivocarme No sé que me pase hoy ¿Qué es Anda? ¿Qué es Anda? Un gaúl Ay, qué raro Se me hace estar con mi... Mi, mi, mi mierda No, cuando pillas un objeto Dale a interactuar Por ejemplo aquí Dale a coger Dale a coger Y luego dale a coger el zumo también Hostia, no Eso es comer, no coger Yo en la vida Tienes ahí dentro uno No hagas, no hagas Tienes uno hecho A ver, ver con tonito Estamos perdidos Bueno, ya está el resto de la comida Un, dos, tres Y come ¿Tenéis que comer un poco más? Chus, estaba diciendo algo de que os engordamos Sí Eh, que has parado preparado Eh, para que tienes... Espérate, échate para atrás Échate para atrás No te pegues tanto Que me habías hecho la serpiente, ¿vale? Me quedo aquí Gracias